Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas A esta presentación de los jueves a las 8 de la noche de Historia GT Hoy nos complace sobremanera presentar la ponencia Elementos religiosos de la herencia africana en El Salvador Que va a ser expuesta por Marielba Herrera Reina En primer lugar queremos agradecerle a Marielba el tiempo que le dio a Historia GT Que como los queridos oyentes saben, Historia GT es un colectivo Deseoso de divulgar las investigaciones de los colegas En los ámbitos de la Historia, la Arqueología y en este caso la Antropología Queremos contarles brevemente que Marielba Herrera Reina Es antropóloga y docente universitaria Ha investigado y publicado libros y artículos sobre religiosidad popular Identidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador En diferentes espacios latinoamericanos Por las investigaciones realizadas ha recibido diversos reconocimientos Por ejemplo, tiene una aproximación etnográfica al culto popular Del hermano Macario en Lizalco, Sonsonate, El Salvador Desarrollada en el año 2010 Tiene un reconocimiento por la investigación Elementos afrodescendientes en la religiosidad popular El caso de San Benito de Palermo en el oriente de El Salvador Reconocimiento a la mejor investigación de 2012 Imaginarios y discursos de la herencia afrodescendiente en San Alejo La Unión El Salvador Otorgados todos por la Universidad Tecnológica de El Salvador UTEC Actualmente es la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos Que trabaja en conjunto con las poblaciones afrodescendientes De la región centroamericana Y es fundadora de las Jornadas Internacionales de los Estudios Afrocentroamericanos Para el colectivo Historia GT Es un privilegio tener a Marielba Herrera Reina Con esta interesante ponencia Bienvenida Marielba, el tiempo es tuyo Buenas noches colectivo Historia GT La verdad es que Karani es un gusto poder estar con ustedes Y compartir un poco de todo este trabajo investigativo que he desarrollado durante casi una década Este va a ser, así hablándola clara, como un resumen de todo lo que hemos trabajado aquí en El Salvador En relación al tema afrodescendiente y al tema de religiosidad Y quizás voy a enfocar en esta ocasión más que todo hablar de una religiosidad relacionada al cristianismo Porque creo que es un elemento cultural importante que en el caso de Salvador está muy palpable Y de repente tendemos a creer que se trata más que todo de un elemento indígena Cuando en realidad se trata de un origen de africanos esclavizados y descendientes de esos que para el caso son los mulatos del periodo colonial Para poder hablar de esto, pues igual mucha gente pregunta Bueno, en El Salvador hay afrodescendientes o no Porque existe todo un mito acerca de que en este país, como no tenemos una costa atlántica, pues no hay población negra Pero resulta que cuando nosotros empezamos a consultar los documentos históricos desde el siglo XVI Empezamos a ver fuertemente esta presencia, sobre todo africanos esclavizados Que van a trabajar en diferentes escasos Y eso es un poco lo que les voy a mencionar antes de meterme de lleno al tema de la religiosidad Cuando nosotros consideramos esta trata inhumana de personas esclavizadas hacia el continente americano Pues tenemos que preguntarnos de dónde venían Quizás esa es una de las cosas más interesantes que tenemos que empezar a plantearnos cuando empezamos a trabajar este tipo de temáticas Y bueno, como ustedes ven en la imagen, venimos la mayoría, y digo venimos porque también soy afrodescendiente Venimos del área de la África Sudsahariana, que es todo lo que está debajo del desierto del Sahara Esos orígenes van a ser gareados, sobre todo vamos a ver diferentes influencias de diferentes grupos culturales Y diferentes tipos de credos también, que van a ser trasladados con toda esta población hasta el continente americano Bueno, a través de los diferentes comercios que hubo con portugueses, con ingleses Obviamente la corona española también tiene un comercio importante en relación a esta llegada o este arribo de personas esclavizadas al territorio Muchas veces nosotros nos preguntamos de dónde venía esta gente en particular Y cuáles eran los grupos culturales que llegaron a este territorio Quizás por algunos países en América Latina esto sea un poco más sencillo de poder identificar Pero en el caso de Salvador, crean que es bien difícil Porque de repente los documentos históricos no nos permiten identificar esos lugares de donde surgieron estas personas Y sí podemos identificar algunos, por ejemplo yo aquí tengo en la diapositiva, en la lengua de África Tengo dos grupos culturales que están en rojo, unos son los yorubas y unos van a ser los bantúes Esto lo voy a retomar más adelante, pero sí quiero que se queden con esta idea de estos dos grupos culturales Para poder hablar de quiénes eran y qué era lo que hicieron acá en el país Y cómo en la actualidad todavía tenemos muy remarcada dentro de la religiosidad popular Esos elementos africanos que llegaron desde el siglo XVI y que están vigentes y latentes en el Salvador El comercio de africanos, obviamente en la costa clasificada Todo el mundo habla, sobre todo el Atlántico, que es lo más común hablar de esto Pero vemos que en la costa clasificada también hubo una gran influencia de personas africadas esclavizadas Que están llegando y llegan a específicamente diferentes puertos como el Callao en Perú Luego Portobelo también, Panamá es un lugar importante para empezar a distribuir, digamos A todas estas piezas de indias que están llegando a la costa clasificada de América De esta manera es que empiezan a aparecer personas esclavizadas Que están siendo subastadas y vendidas en el puerto de Acajutla Por ejemplo en Sonsonate, aquí en el territorio salvadoreño Y esa gente luego sube hasta Acapulco Entonces vamos a tener un comercio y una relación identitaria cultural muy interesante Que va a fortalecer esta identidad tanto del norte como del sur a partir De las diferentes poblaciones que llegaron a esos territorios Vamos a ver un poco también adentrándonos al tema de El Salvador O el actual territorio salvadoreño para el siglo XVII ¿A dónde es que estaba esta población? ¿O dónde era? ¿Dónde podemos identificar población en alto porcentaje? Como ustedes ven acá, que tienen una diapositiva Pues tenemos obviamente la zona de Santa Ana Que van a estar relacionadas también a las minerías de hierro que existían en esa zona Luego también San Salvador va a tener un porcentaje alto Zacatecoluca y Santiago Nonoalco también va a estar con una población muy fuerte Sobre todo Zacatecoluca, la vía de Sonsonate y Armenia Que si bien es cierto, no era de la vía de San Salvador Sino una vía de Sonsonate Pero sí va a acrecentar, por lo menos, y lo van a ver más adelante Mucha población mulata y africana esclavizada Que estaba siendo comprada y que vivía en ese territorio Para poder tener diferentes actividades comerciales Luego San Miguel de la Frontera también va a acrecentar un porcentaje alto Esta información ha sido recabada a partir de los estudios que han hecho Poloquen sobre las diferentes alianzas matrimoniales Que se generaron en ese querido histórico Si empezamos a ver más adelante esta población Cómo va creciendo Pues para 1740 ya tenemos una población de mulatos de 8.519 En relación a 9.272 indígenas Es decir, que la población indígena va minimizándose Y la población mulata, que son los descendientes de los africanos esclavizados Pues va a ir en aumento No se diga con la población española Luego el Estado General de Olloa presenta la provincia de San Salvador Para 1807, ya una colonia tardía Y vemos otra vez que los mulatos son la cantidad poblacional más alta Que va a tener el territorio para ese momento Estamos hablando de 89.374 personas Que van a identificarse como ladinos y mestizos Aquí quiero decir que en muchos de los documentos Que hemos podido consultar en territorio actual Pues sobre todo en las iglesias Podemos identificar que las categorías de los mulatos Los ladinos y los mestizos Van a ser las mismas Según el párroco o la persona que está haciendo el documento Esa persona es la que a través de lo que percibe en su vista Puede identificar si son indígenas, si son mulatos Si son españoles, si son mestizos Y un ejemplo muy claro lo tuvimos nosotros hace años En San Alejo La Unión Cuando empezamos a consultar un libro de fe bautizos De finales del siglo XVIII En este documento lo que veíamos era, por ejemplo Que una categoría aparecía como mulata libre o mulato libre Que tenían a su vez un hijo Que era el que estaban asentando Y que en realidad cuando nosotros empezamos a leerlo Veíamos que de padre mulato y de madre mulata libre Acarecía o surgía un hijo mulato Dos años después Esa misma careja de mulatos libres Tenía otra hija Y la hija aparecía como ladina Entonces empezamos a ver Cómo estas diferencias bien marcadas en las categorías Van a ser, digamos, inscritas A partir de lo que se podía ver De lo físico, del fenótipo Que la gente podía estar evidenciando en el momento Luego, más adelante Pues empezamos a ver Otras diferencias muy marcadas Pero que creo yo Que para este momento De lo que les estoy comentando Lo voy a dejar aquí más adelante Lo voy a retomar Porque también hay que hablar De los afrodescendientes Actuales en El Salvador Como yo les decía Estos documentos coloniales Sobre todo de la iglesia Nos van a permitir identificar Ciertos cultos y devociones De inágenes negras Que estaban asociadas A poblaciones mulatas Y africanas esclavizadas Yo aquí tengo tres ejemplos En realidad voy a hablar de cuatro Pero he puesto tres Que son como los más sobresalientes Uno de ellos es Santa Ifigenia Luego San Benito de Palermo Y San Fray Martín de Porres Voy a empezar a hablar De cada uno de ellos Cuando yo empecé a hacer este trabajo Estábamos enfocado Con el tema de San Benito de Palermo Y es ahí donde surge la duda De que otras imágenes negras También teníamos En la época colonial Y que respondían A una población No indígena No escañola Sino a una población mulata Para ese momento Y es como llego De alguna manera A registros Que me indican Que hay un culto importante Y es Santa Ifigenia O Ifigenia Como la conocen En otras partes De América Latina Que esa es una santa Que según El carnel ilustrado Que es un documento antiguo Nos narra Como esta mujer Era una princesa de Nubia De la Orden de Nasa Señora Del Carmen Y que abogaba Contra los incendios De los edificios Esto es sumamente interesante Porque ya se lo voy a explicar Nasa adelante Pero yo lo que quiero Es que consideren Que este culto Digamos Sobre todo Lo vemos En México Y en Brasil En ningún momento Lo hemos visto En otra carta de Centroamérica Hasta después Me hemos dado cuenta Que Guatemala También lo tiene Pero bueno Para los inicios De esta investigación Pues la gran pregunta Era cómo está Este personaje O esta imagen Cristiana Se convierte En un icono importante Para las poblaciones mulatas Recordemos Gracias al Concilio de Trento Es que empiezan A utilizarse Las imágenes De los santos Y de la Virgen Porque va a ser Una de las vías Para poder acceder Al conocimiento de Dios A la cristianización Y obviamente A poder tener Una vida cristiana Cómo se debe acceder Al cielo O nos vamos al infierno Esa podría ser La otra opción Aquí lo interesante También es El mito Que está alrededor De Santa Ifigenia Que es la que nos va a dar La pauta Del por qué Esta mujer O esta imagen cristiana Va a aparecer En este territorio Como les decía Esta princesa de Nubia En su momento Empiezan a escuchar En el reino Que empiezan a carecer Los cristianos primitivos A cristianizar Valga la redundancia Y es que ellos Empiezan a rechazar Esas ideas Porque ellos ya tenían Su propia cosmovisión Y su pensamiento Religioso Pero de alguna manera Si el cristianismo Empieza a incidir Dentro del reino Lo que ocurre Es que el padre De Figenia El rey Decide Consultar a sus Dice el Carmelo A sus Brujos Tal cual Lo menciona el documento Y estos Le dicen Al rey De que tiene que hacer Una ofrenda Para los dioses Para su panteón africano Para incidir Que el cristianismo Se quede De lleno En ese En ese territorio Lo que hace El rey Es ofrecer A su hija En En una En una especie De 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 fogata De piara Para que Este cuerpo Sea elevado Y pueda ser Una ofrenda Importante Para los Para los santos O para el canteón Africano De ese momento Lo que pasa En ese instante Es que Efigenia Empieza A analizar Y A reclantarse Una serie De situaciones Y decide Convertirse Al cristianismo De hecho Una de las cosas Interesantes Que también Presenta Este documento Es Que San San Mateo Que es el Discípulo De Cristo Llega A cristianizar Esa zona Y es el Quien bautiza A Santa Efigenia Lo interesante También Es que A partir De aquí Empiezan A crearse Otros elementos Que se van sumando Y uno de ellos Es que Cuando Den Que van a prenderle Fuego a la hoguera Donde esté Efigenia Le ponen el fuego Y ella no se quema O sea Se consume Todo el fuego Queda la ceniza Pero ella no se quema Y ahí es que Ella surge Como la protectora De los incendios Y que ocurre Aquí en el territorio Salvadoreño Entonces Resulta Que para el siglo XVIII Empezamos a identificar Gracias a los documentos Que yo les comentaba Y también A una de las Que uno de los libros Sagrados Para hablar De estas temáticas El libro De Cortés Y la raz Identifica El culto De Santa Efigenia En tres lugares Uno es Una cofradía En Son Sonate Otra es Una cofradía En San Juan Olocuilta Y la otra Es La hacienda Santa Efigenia En Metafán De aquí Digamos que La que para mí Está totalmente Desconocida todavía Y solamente Es una referencia Es la de San Juan Olocuilta La de Son Sonate Y la de Metafán Digamos que tenemos Cierta información Que es la que les voy A compartir ahora El primero En el barrio El Ángel En Son Sonate Que es un barrio Creado para Mulatos Y por Mulatos Que lo crea La Orden de Santo Domingo Dice que En el extenso solar De la otra banda Del río Erigen una casa De iglesias Dedicadas al Santo Ángel De la Guarda Y así van a dar Ese nombre al barrio Que todavía Se conoce como El barrio El Ángel Está la ermita También del barrio El Ángel Este Según los documentos Coloniales Iba creciendo Y va creciendo En poblaciones Sobre todo Evidenciando Categorías Como ladinos Indígenas Y sobre todo Familias mulatas Para 1744 Este barrio Iba a tener Alrededor de 600 personas Que vivían Entre casas Y solares Es interesante Porque también La orden De los dominicos Cercano A este barrio Tenía el ingenio De hierro El Santo Ángel Entonces es posible Que este Digamos Que este Escasio Coblacional O esta Bueno Dándolo así Como este Escasio Coblacional A lo mejor Era la gente Que estaba Trabajando Para este Ingenio De hierro Entonces las cosas Van cayendo Por su propio Que eso A medida Que vamos Teniendo Más acceso A la información La Santa Efigenia También Acarece Dentro De los Documentos Coloniales En Específicamente La iglesia De Nuestra Señora De Los Ángeles Yo Solamente Había Conocido Este Culto En Centro América Allá En Costa Rica Pero También Acarece Acá Y También Están Dentro De un Contexto Del Cacao Al Que consume Alrededor De 80 Casas Fue Es Un Interesante Empezar A ver Los Documentos Donde Muchas De las Niñas En Los Dos O Tres Años Siguientes Al Incendio Las Niñas Mulatas Van A llenarse Efigenias Quizás Como Un Una Forma De Agradecer El Milagro De Que No Pasó Más Y También Resguardando La Protección De La Santa A Estas Niñas Mulatas Recordemos Como Les Decía Que Este Es Un Culto Es 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 De Mulatos Y Mulatas También En Metacán En 763 Va A Ocurrir Un Incendio Que Según El Documento Arde Toda La Colación Y Solamente Se Salvaron De Las Llanas Del Ten Perdón Y Solamente Se Salgaron El Ten Perdón De Las Llanas Y También Doña Juana Chávez Esta Mujer También Se Dedicó A Hacer Un Fuerte Trabajo De Reconocimiento Del Milagro Que La Santa Efigenia Había Hecho Yo Les Quiero Comentar De Que En Esta Búsqueda Que He Tenido En Varias Iglesias Del País Quizá Esta Ingen Que Ustedes Tienen Ahorita Es La Única Que Posiblemente Sea Santa Efigenia Yo La He Presentado A Diferentes Investigadores De La Temática En México Y Ellos Dicen También Comparten La Idea Conmigo De Que Es Una Recresentación Un Tanto Diferente De La Catrona De Los Incendios Entonces Me Caruso Es Interesante Que Cuando Llegamos A Metapán Y Esta Engajen Que Es Chiquitita Tendrá Si acaso Unos Treinta Centímetros De Alto Que Está En Una De Zonas Ubicadas En Altar En Casi No Se Puede Ver Cuando Nosotros Le Preguntamos A Los Feligreses De La Iglesia Que Quién Es Esa Santa Que Aparece Ahí Pues Nadie Nos Dice Nada Nadie Sabe Realmente De Quién Se Trata Entonces Podemos Ver Que Este culto Poco A Poco Se Fue Olvidando En El Tiempo En El Salvador Actualmente No Tenemos Ningún Culto A Esta Santa Negra Si También En Esta Búsqueda En San Salvador Encontré Una Referencia Y Decía Que Estaba En Dos Molinos De La Iglesia De La Merced Acá En San Salvador Cerca Del Centro Histórico Cuando Llenquí Solal Con Un par De Personas Sobre Esta imagen En Ese Templo Pues La Gente Me Dice Que Ahí No Hay Nada Sin Embargo Una persona Me Dijo Que Cuando Estaba También Porque De Repente La Invisibilización Y La Negación De Estas Poblaciones También Iba Verse Transformada De Negro O De Indígena En Algunos Casos A Imágenes Blancas O Porque La Gente Decide Poner Las Bonitas Y Las Pinta De Otro Color Sanguinito De Calermo Es Otro Culto Importante Para El Salvador Quizás Ese Es El Más Fuerte Y El Más Vivo Que Tenemos En Actualidad La Ingengen Que Ustedes Tienen Para Mi Y Para Otro Compañero Investigador Con El Que Hicimos Este Trabajo Creemos Que Es La Nasa Antigua Porque Ustedes Veen La Ingengen Y Tiene Todos Los Atributos De Una Persona Africana Tiene El Fenotipo Digamos Lo Así De Una Persona Africana Es Un Franciscano Pero Tiene Un Ágito Rojo El Mapa Crecenta Precisamente Los Lugares Donde El Culto Todavía Es Muy Fuerte En La Zona Oriental Del País Posterior A Este Proyecto De Investigación Encontramos Otros Tres Santos En Diferentes Zonas Una Era Zacate Coluca Otra Es En Salvador Y Otra Es En San Guicente Cada Uno De Es Lugares Tiene Población Mulata Para El Querido Colonial Ahora Bien ¿Qué Ocurre Con Este Curato Quién Era Este Santo También Quizás Una De Las Cosas Importantes Que Hay Que Decir Es Y Adelantándome Un Poco También Al Siguiente Es Que Estas Imágenes Negras Van A ser Representativas De Una Identidad Poblacional Esta Identidad Tiene Que Ver Con Que Eran Pueblos Específicamente Para Mulatos Recordemos De Que Estaba Prohibido Que Los Donde Vivir Y Convivir Y Donde Podía Establecer Sus Relaciones Pero Las Relaciones Interétnicas También Jugaron Un Rol Muy Importante A La Hora De Establecer Estos Cultos En Los Siglos Posteriores Las Cofredillas Que Nosotros Podemos Encontrar En Relaciones San Benito De Palermo Quizás La Primera Referencia Es En San Salvador Para 1651 Y Luego Aparece Otra Para 1670 Donde Dice Y Es El Único Documento Que Tenemos Donde Habla De Una Fundación De Una Cofradía En La Que Acarecen Una Persona Indígena Que Es El Alcalde Para Ese Momento Y Acarecen Dos Personas Negras Que Van A Ser También Las Que Van A Fundar Esta Cofradía Estamos Hablando De Manuel Hernández Y Juan Ventura Que En Este Caso Son Negros Para 1719 En Las Visitas Castorales De Don Josef Sánchez De Las Navas También Refiere A Otra Cofradía En El Antiguo Curato De San Juan Chinaneca La Ubica En Una Hermita De La Hacienda De Ganado Y Añil Llanada De Umaña Y Dice Que Tenía Un Principal De 48 Quesos Y 150 Reces Aquí Hay Cosas Muy Importantes Que Hay Que Decir En Primer Lugar Es Uno De Los De Los Posteriores A La Investigación Hemos Hemos Preguntado Y La Imagen Ya No Existe De De hecho La Gente Ni Siquiera Tiene Algún Recuerdo De Que Hay Existido Una Imagen Negra En La Iglesia De La Actual Zona Llanada Mercedes Umaña O Hacienda Umaña En Ese Momento También Interesante Es Que Está Identificando Que Son Haciendas De Ganado Y Añil El Ganado Va A jugar Un Rol Muy Importante Para Establecimiento En El Salvador Como En Otros Lugares De Expresiones Culturales Muy Particulares De Las Poblaciones Mulatas Para Los Siglos XVIII Y XIX Específicamente Estamos Hablando De Que Tiene Un Capital También Importante Y El Añil Obviamente Va Trabajar Directamente En La Producción Del Color Y También Esta Gente Más Adelante Va A Tener La Posibilidad De Poder Comprar Tierras Y Cultivarlo Y Esto Le Va A Permitir También Una Movilidad Social Y Económica En Ese Querido Histórico La Forma Actual Del Culto En El Salvador Pues Hay Diferentes Maneras De Entenderla En primer Lugar Tengo Que Que Hay Dos Tipos De Culto Uno Es Un Culto Privado Y Otro Es Un Culto Abierto Al Público El Asunto Acá Es Interesante Porque Todas Van A Crescentar Características Muy Similares Pero Le Van A Dar Un Sentido Diferente Vamos A La Primera El Dere Huayquín Usulután Este El Lugar Principal Del Culto Va A Ser La Iglesia Y Las Fechas Rituales Son El 15 Y 16 De Mayo El Significado Del Culto Para La Colación Está Orientado A La Abundancia De Las Cosechas Y A Buenas Lluvias En Los elementos Asociados A La Imagen Van A Ser Un Sombrero De Palma Una Natata O Una Bolsa De Diferentes Fibras En La Van A Meter Chorizos Cuma Tecomates Una Cruz Van A Meter Un Asadón Van A Tener Caracoles Delas Y Otros Elementos Importantes Para Poder Entender Que Al Final Esto Se Trata De Un Culto Orientado A Actividades Agrícolas Que Realizaban Los Mulatos Especificamente El Añil Porque De Huayquín Era Una Zona Añilera Los Elementos Rituales Son La Danza De Los Tabales Los Tabales O El Tabal Es El Tambor Ya No El Culto En San Rafael Oriente En San Miguel También Se Realiza En Un Escasio Abierto Y Es En La Iglesia Esto Lo Realiza En El Día De Pentecostés También Está Orientado A La Agricultura Y Aquí Un Elemento Importante Es Que Se Va A La Salud De Los Niños Luego Los Elementos Asociados A La Imagen Van A Ser Los Mismos Que Les He Comentado Sumándole El Listón Rojo Que Es Fundamental Luego Los Elementos Rituales También Ganan Los Mismos Danzas De Los Tabales Las Relaciones Que Las Relaciones Son Como Los Parlamentos Que Ellos Van Diciendo Que Va A Ser Totalmente Diferente Y Que Estos Son Realizados Por Niñas Y Niños Misas Novenarios Y La Procesión Hay Otros Hay Otras Prácticas Interesantes En Ulu Culto Va Estar Orientado A La Sanación De Los Enfermos No Tienen Una Imagen Como Las Anteriores Asociadas Es Interesante Que La Imagen De Ulu Aza Para Que En Asal Antes Se Lo Voy A Presentar Con Todas Las Denas Es La única Que Va A Presentar Una Condición Como De Sufrimiento Las Denas No Lo Tienen Elementos Rituales También Son Los Mismos También Van Utilizar Trajes Especiales Digamos Que Aquí La Gente Si Ha Retomado Un Uniforme Para Hacer La Danza Este Entiendo Yo Que En La Actualidad Está Desacareciendo Y Hay Que Ver De Que Manera Lo Podemos Volver A Activar Dentro De Unos Treinta Centímetros Que Tienen Se Va A Bailar La Sacateta O La Danza De Los Tabales Se Van A Hacer Los Rezos Y Los Novenarios Y El altar En El caso De Santelena Absolutan Ya No Existe Entiendo Yo De Que Ese Fue El Origen Del Culto San Benito De Palermo Y De La Tradición De Las Letanías De San Benito De Palermo Que Es El Fuerte Dentro De La Tradición Y Esa Consiste En Que Cuando Termina La Misa Dentro De La Iglesia Lo Sacan Al Santo Al Atrio Y Ahí Es Donde Le Rezan Una Letanía Que Al Final La Letanía Lo Que Va Venir A Representar Es Un poco El Contexto Geográfico Histórico Devocional Económico Del Territorio Que Va A Al Alusión Al Erganamiento Con Un Santo Negro Porque Dice La Letanía Que Sanguenito Es mi Erganito Yo Lo Quiero Porque Es Negrito En El Caso De La Letanía De Oluza En San Miguel Hay Variantes En Su Canto Y Por ejemplo Ahí Dicen Que Son Hermanos De La Gente De San Guicente Porque Son Su Pariente Recordemos Que San Guicente Fue Un Poblado Netamente Mulato O Bueno Un Alto Porcentaje Mulato Que También Reforzar Esta idea Del Erganamiento Con Aquellas Personas Con Las Que Identifico Con Las Que Soy Igual Con Que Compartimos Ciertas Condiciones De Vidas Similares Entonces Al Final Se Trata También De Identificar En Diferentes Lugares Esos Posibles Grupos Que Se Van A Ver Como Uno Solo Recordemos El Sentido De De Pertenencia Y De Comunidad Que Tenían Los Mulatos Y Los Africanos Esclavizados Quizá Una Cosa Que No Mencioné Antes Es Que Posiblemente El Pulpo De Dominito De Palermo Surge Dentro De Un Contexto Digamos Un Tanto Ilegal Si Lo Queremos Decir Así Imaginemos Por Un Momento A La Gente Mulata Y A Los Africanos Esclavizados En Un Contexto Al Aire Donde Ellos Pueden Ser Ellos Donde Pueden Configurar Su Identidad Donde Pueden Recroducir Sus Elementos Culturales Y Es Eso Lo Que Vamos A ver Trasladado En Estos Rituales Quizás Decirlo Que Mucha Gente Todavía Mantiene El Discurso De Que El Cristianismo Vino A Son Eter A Muchos Grupos Es Cierto No Lo Podemos Negar Pero También Podemos Decir De Que Tanto Pueblos Indígenas Como Afrodescendientes Vieron En Estos Escasios La Manera De Resistir Y De Resistir En El Tiempo De Mantener Su Cosmovisión Su Mundo Mágico Religioso Y Seguirlo Expresando A Traves Del Tiempo Traslacándolo Con Una Idea De Algo Cristiano Que Creo Que No Les Estoy Diciendo Nada Nuevo Creo Que Esto Ustedes También Ya Lo Han Visto Las Representaciones Del Santo Negro Sanguinito De Palermo Estas Son Solamente Cinco La Es Que Son Más La Cringera Que Ustedes Tienen De Izquierda Derecha De Sanguinito De Palermo Dere Huayquín Es Es El Que Tiene La Tata Tiene El Asadón Tiene Los Caracoles Recordemos Que El Caracoles Fundamental Para Las Culturas Africanas En Relación A Un Oráculo Al San Rafael Oriente En Este Yo Les Decía De Que El Listón Rojo Para Él Es Fundamental Aquí No Tiene El El Hábito De Franciscano Sino Que Rojo Esto Lo Voy a Mencionar Nuestro Adelante Porque Luego Tenemos Al San Benito Del Cantón La Presa Si mal Lo Recuerdo Que Es Uno De Los Más Peñitos Corresponde Un Culto Familiar Los Últimos Son Cultos Familiares El Siguiente San Benito De Uluazapa Que Es El Que Está Arrodillado Que Se Carece Un Poco El San Benito De Palermo Que Está En Nicaragua Y Este Cuando Gira En La Hingajen Ustedes Pueden Ver La Sangre De Los Látigos Que Recibía O Para Este Caso De Cómo Él Se Auto Infligía Ciertos Castigos Si Yo Fuera Un Africano Esclavizado De Aquella Época Y Veo Esta Imagen Creo Quien Está Representando A mí Y Todos Los Sufrimientos Que Estoy Teniendo Y Que Mi Familia Ha Tenido Y Que Todas Aquellas Personas Que Han Sido Arrancadas De Aquel Continente Y Traídas Forzadamente A América También Van Excepción Del Double Sapa Van A Tener Un Sombrero De Palma Que Es Elaborado También En el Caso De Pequeñitas Por La Gente Que Compone A La Familia Entonces Siempre Van A Tener Estos Elementos El Sombrero El Listón Rojo O Algo Rojo Que Lo Identifique La Matata Y Elementos Que Van A A Asociados Como Digo Nuevamente A Un Mundo Dentro De Las Plantaciones De Añil O Dentro De La Agricultura En General En La Zona Oriental Del Salvador Esta Esa 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 No Utilizan Los Sombreros Pero Después cuando Lo Que Debe Llevar La Danza Y Que Debe Cortar Cada Uno De Los Danzantes A La Hora De Rendirle Culto Al Santo La Danza De Los Tabales Como Decía Es Por Agradecer Cada Uno De Los Favores Realizados Por El Santo En El Año Y Bueno También Lo Danzan Para Quedirle Entonces Creo Que Es Interesante Poder Entender Que Al Final Esta Tradición Quizá No Es Como Las Tradiciones Indígenas Las Danzas Indígenas Que Son Muy Ceremoniales Muy Cerradas En Este Caso Y Yo Lo He Podido Evidenciar En El Salvador La Mayoría De Las Danzas A A Descendientes De Africanos Esclavizados Es Una Danza Muy Interactiva En La Que Ingitan A La Gente De La Comunidad O A Alguien Que Ellos Crean Conveniente Para Que Dancen Con Ellos Y Eso También Lo Vemos En Otras Danzas Específicamente En La Danza De Conchagua Que Se llama La San Juan Bautista Y Esto Lo Menciono Porque Quizá Es la Siguiente Lámina La Que Voy Adelantar Pero También Quiero Que Ustedes Comprendan Que Muchas Cosas De Los Discursos Que Se Dicen Durante Las Investigaciones Tienen Un Tras Fondo Cuando Yo Haya Terminado Este Trabajo Investigativo Llegué Al Siguiente Año Invitada Por La Comunidad Car El Festejo Y Ese Día De Gente De La Pastoral Juvenil De Idere Huayquín Empezó A comentar De Que San Benito De Calermo En realidad No Era San Benito Sino Que Era Otro Personaje Que Casi Nadie Le Decían Y ¿Quién va a ser ese personaje? El Eguá El Eguá Es uno De Los Orishas Del Cantión Yoruba Y Ese Señor Que Abre Y Cierra Los Janinos Los Colores Identificados En él Son El Rojo Y El Negro Y Si se recuerdan Sanguinito De San Rafael Oriente Es Rojo Y Negro Al Igual que Sanguinito de San Salvador Que Son los dos cosibles más antiguos que tenemos en el territorio También Sanguinito está relacionado con las siete potencias africanas que es donde también podemos identificar a otro posible orilla que sería Ogún y yo les mencionaba hace un ratito a San Juan Bautista en Conchagua porque ese también es parte de las siete potencias africanas y es precisamente San Juan Bautista entonces posiblemente estamos identificando una cosmovisión yoruba todavía vigente en el territorio salvadoreño sin que la gente logre identificar un origen o un posible posible origen la imagen que ustedes tienen es el altar que se realizó en una de las tantas festividades en honor a San Benito de Palermo no se hace dentro de la iglesia pero tienen caracoles conchas de mar tienen jarros con agua tienen flores rojas en su mayoría las velas rojo y negro azul amarillo la imagen de San Benito de Palermo y sorpresa también va a tener la imagen de las siete potencias africanas entonces aquí esto te desconfigura todo tu pensamiento investigativo que ya tenías claro y te reclantea nuevas cosas que a lo mejor no habías visto entonces igual te queda claro que la investigación nunca va a acabar en actualidad yo sigo haciendo un análisis pero estoy reclanteando la idea de que vamos a viajar desde las africanías en la tradición de San Benito de Palermo hasta una visión afroindígena porque también hay que reconocer que la población indígena en actualidad es la que también está practicando un culto con un origen africano la imagen que ustedes pueden ver acá es la comunidad afroindígena de Ereguayquín son personas con el fenótipo afro con un traje indígena y en algunos casos casadas con personas indígenas que siguen manteniendo el culto que año con año se trasladan al centro del pueblo a rendirle culto al santo con el que se mantienen perfectamente identificados la devoción de San Benito de Palermo es tan fuerte en Ereguayquín que la comparten niños adolescentes adultos y adultos mayores es interesante ver como todos se fusionan en algún momento para poder ser todos parte de una sola forma de vida y una sola con visión es un momento interesante ojalá algún día puedan venir acá en mayo yo con gusto los llevo y vamos a bailar a San Benito un ratito porque si no le bailan se enoja y les da calentura eso es otra cosa importante que hay que decir en muchos casos en las culturas africanas el no danzar te genera un mal que en este caso es una enfermedad en el caso de la San Juaneada de Conchagua también si tú no le bailas o lo el grasejo que es el personaje blanco no negro de la danza te aplaude un car de veces y si te aplaude y tú no le aplaudes entonces te va a generar un mal porque no danzaste bien porque le hiciste un desaire a la tradición entonces hay una manera muy interesante de poder identificar este tipo de elementos dentro de esta cosmovisión afroindígena que creo yo que es la que más podemos identificar en El Salvador recordemos que con el tiempo se dio ese traslape de información y de cosmovisiones creo yo a veces identificamos cosas afro dentro de poblaciones indígenas y viceversa reconocemos que no podemos ser tan puristas y decir no esto solo es indígena esto es afro en algunos casos es posible que se dé pero en el caso de El Salvador lo veo bien difícil aquí si se ha logrado establecer esa identificación de ambos elementos o de tres elementos dentro de una tradición en carticular o de excepciones culturales en carticular la siguiente tradición importante que vinculamos en El Salvador es la de San Martín de Corres el santo de los negritos esta me tocó identificarla en San Alejo cuando llego pues la pregunta es quién fue este santo también y aquí es interesante porque vemos en orden que en el estado santifigenia digamos que el culto de santifigenia y San Benito de Palermo van a tener casi algunos años en los que van a convivir van a ser simultáneos y luego de San Benito de Palermo acarece el culto a Franartín de Corres en el siglo XIX que va a venir a de alguna manera digamos no sé si es la palabra correcta creo que va a venir a sustituir el culto a San Benito de Calermo de hecho creo que desde ese momento desacarecen mucho las imágenes de excepción de lo que se da en el oriente entonces Franartín de Corres en su condición también de tener un padre español y una madre negra liberta y teniendo el discurso también de las poblaciones mulatas porque él ya es un mulato pues la gente debe empezar a identificarse más con él y decir bueno es que aquí él venía de Sicilia de Italia y los padres eran esclavizados él ya es liberto digámoslo de alguna manera pero este no este va a tener otra condición y además nace en América y entonces él es como yo Franartín al final soy yo si lo queremos ver de esa manera ese fue beatificado este santo en 1837 y bueno canonizado en 1962 recordemos que para el periodo colonial los mulatos y africanos esclavizados o en su momento africanos libres no podían acceder a ser sacerdotes o monjas o superioras en aquel momento por toda aquella connotación que viene de que no son hijos de Dios directos sino que son conversos entonces eso es interesante porque no lo dije antes pero en el caso de San Benito y aquí eso me parece muy interesante también San Benito de Palermo a menos de 100 años de su muerte ya se había convertido en un santo catrono de las poblaciones africanas esclavizadas y de los mulatos él no tuvo que ser una persona beatificada ni canonizada para poder elevarla a los altares eso me parece es un momento interesante porque estamos hablando de cultos netamente populares surgidos en contextos subalternos en el caso de Franartín corre si ya hay digamos una representación más exacta de quién era en relación a su condición de nacimiento y a su categoría social que estaba en el que nace y también más adelante pues va a ser gratificado entonces esto como que viene a consolidar más la idea de yo como una persona con antecedentes esclavizados puedo acceder a ser hijo de Dios o a ser hija de Dios porque ya tenemos un santo que nos representa y que él lo ha logrado y que además ha hecho cantidad de milagros que nos ha beneficiado a nosotros a la población pero entonces aquí la pregunta es cómo va a carecer en El Salvador y es lo que yo decía hace un rato cuando presentaba las imágenes de las diferentes puertos en la costa casífica tendemos a creer según la evidencia de que el culto sanguinito de Calermo viene de México que es uno de los lugares más tempranos o sea viene del norte y que el culto Martín Corres y el culto Centro Eugenia va a venir del sur se van a confluir en diferentes espacios del actual territorio salgadoreño para poder establecerse y sobre todo poder ser los referentes identitarios y religiosos de un pensamiento mágico y religioso que tenían esas poblaciones ahora bien en el caso del oriente y Martín Corres que tiene que ver este mapa que yo les acabo de presentar pues yo aquí no voy a enfocar específicamente a hablar de San Alejo la Unión que es otra de las investigaciones que hemos realizado aquí lo interesante de este mapa para 1685 es que aparecen tres islas cercanas a San Alejo ahí en Arcado San Alejo en ese momento obviamente no existía el poblado pero para que se hicieran la referencia estas tres islas tienen nombres muy interesantes recordemos que a donde yo voy llevo mi cultura llevo mi cosmovisión mi topografía mi geolíneas etcétera y que ocurría acá tres islas importantes que son Mozambique Negrillos y Miangola aquí se movió un poquito lo siento no me había fijado hasta ahorita pero lo interesante es que en la tradición moral de San Alejo la Unión cuando nosotros le preguntamos a las personas que quiero decir de que San Alejo es como el referente en el grande de población afro en el país cuando nosotros le preguntamos a las personas a los niños sobre todo que por qué ellos eran negros o por qué carecían negros todos dicen en la oralidad que es porque son descendientes de los negros que llegaron con los piratas y ellos empiezan a hablar cómo los piratas vivían en las islas cómo los negros vivían en las cuevas dentro de las islas y cómo luego llegan a carecer allá San Alejo y cómo la población empieza a crecer es interesante como les digo porque a partir de ahí nosotros podemos establecer la cantidad también de población que había o sea con estas ideas de la oralidad pues me da una luz de cordón de codo ir y empezar a investigar en el estado general de la provincia de San Salvador para 1807 acarecen 3.742 mulatos en San Alejo contra digámoslo 1.492 indios y 2 españoles entonces veamos que la población de San Alejo era netamente mulata si lo queremos ver así de hecho Cortés y la Raz dice de que al final ese lugar San Alejo es una cueva de forajidos o es una zona de forajidos y entonces se volvías a preguntar pero si la gente decía al final de que los negros habían llegado con los piratas que eran los bandidos ¿quiénes son los forajidos que están llegando a San Alejo? entonces te empiezas a brindar un montón de información que vas a evidenciar en las actas de bautizo de la carroquia de San Alejo para el año 1815 y ahí ustedes ven que la cantidad de mulatos supera en cantidad enorme a los mestizos o a los indígenas españoles y a los no clasificados en este caso los mestizos van a ser carta de los mulatos entonces la cantidad va subiendo digamos quizás 95-96% de personas mulatas que van a conformar a San Alejo para inicios del siglo XIX y las personas que ahora entrevistamos y que podemos evidenciar son los descendientes de esos mulatos esos descendientes de San Martín según lo que la gente dice se reunían antes a inicios del siglo XX en luna llena que iluminaba con candiles o faroles que se conían ellos tocaban pequeños tambores y música de cuerda se reunían en la plaza y tocaban y sacaban en procesión al santo y lo llevaban con música nos decían ustedes son los descendientes de San Martín de Corres ustedes traen esa descendencia nosotros como familia nos decía esa persona venimos de esa descendencia negra de gente fuerte ellos lo tienen muy claro de repente aquí hay un conflicto actual en el que no tenemos un reconocimiento constitucional para las poblaciones afrodescendientes pero también dentro de ese discurso va el hecho de que aquí nos han negado aquí la gente no sabe que son afrodescendientes hay que contarle a la gente que son afrodescendientes entonces hoy en día nos cuestionamos realmente ese discurso desde el estado o desde las poblaciones que saben quienes son en el caso de que lo sepan que hay varias en el país que lo saben luego otra persona decía me acuerdo en ese trabajo que Zucocá decía de que había un santo negrito en la iglesia que nunca se había ido y que vino con los africanos que nunca se fue se quedó es el que ellos traían el que se identificaban con su raza traían y había metido esa cultura por eso decían que nosotros éramos de descendencia africana entonces lo que les digo la gente está identificando en las imágenes negras su propia identidad su propia territorio su propia excepción cultural su propia cosmovisión en ese caso no les puedo decir de que San Martín sea uno de los orillas porque no me ha tocado indagar en ese tema todavía es posible que lo sea es posible que no pero digamos que en el oriente vemos muy fuerte el tema de la crecencia y la cultura y la cosmovisión yoruba que eso es lo que quería llegar no voy a cerrar todavía porque quiero mencionar algo que no que no no lo puse en la presentación y que después pensé que era importante decirlo también como yo les comentaba los bantus también tienen una influencia fuerte y esa gente y esa gente es la que en diferentes momentos del querido colonial vamos a ver que son los que van a trabajar mucho con estos elementos mágicos con estos elementos de poder y al final van a lograr que las personas a las que se las venden logren obtener lo que ellos desean por ejemplo hay casos en los que podemos encontrar que hay registros en todo el reino de Guatemala para aquel momento y que Humberto Rus perfectamente lo analiza y lo presenta en sus documentos donde habla de que hay mucho mulato que le vende elementos sanatorios polvos mágicos y otras cosas a los indígenas para lograr obtener a la mujer que quieren obtener un trabajo obtener una casa hay diferentes favores que se les están queriendo entonces este tipo de pensamiento y este tipo de acciones rituales responden mucho al pensamiento cosmogónico cosmogónico y religioso Bantú yo podría decir que en el caso de Salvador el occidente está más influenciado por lo Bantú y el oriente más influenciado por lo Yoruba esta es una investigación que estoy realizando ahorita y quizás me estoy aventurando en decirlo pero creo que es importante mencionarlo porque si bien es cierto hablo de la religiosidad y como les dije en un inicio va a ser cristiano lo que les voy a presentar creo que también era importante mencionarlo creo que nos falta mucho todavía por investigar en el tema de los elementos religiosos culturales que nos legaron los africanos esclavizados y sus descendientes y sobre todo en el caso de la magia que es con lo que voy a cerrar en El Salvador el tema de la magia popular es uno de los más fuertes y me he tocado investigarlos y creo que quizás es uno de los elementos más característicos de los sectores populares entonces pensemos en estos orígenes pensemos en otras posibilidades pensemos en elementos culturales y expresiones asociadas a la religiosidad que nos pueden indicar también hasta cierto punto quiénes eran las personas que crearon esta forma de vida esta forma de pensamiento esta forma de creer y cómo a través del tiempo estas diferentes maneras ayudaron a ir sobreviviendo en el tiempo y a resistir en el tiempo que eso es lo más importante como decimos los afrodescendientes seguimos estando aquí resistimos y existimos gracias por su atención muchas gracias Marielba ha sido una presentación excepcional nuestro público está muy intenso ahí en las redes sociales preguntando y justamente queremos hacer ahí algunas preguntas por favor Marielba está muy interesante todo ello de hecho hay una que no es tanto como pregunta pero sí me llamó mucho la atención y te la quiero compartir un colega llamado Néstor Vélez nos dice lo siguiente te felicita por todo tu proyecto y dice que en el departamento de Jutiapa vecino del municipio del Adelanto se desarrolló el culto a un santo ángel que se basó en una santa viviente que murió y volvió a la vida después de un ataque de fiebre después de su supuesta resurrección expresó que había vuelto como un santo ángel de Dios iniciando un culto sincrético que provocó escisión del catolicismo oficial dice que existe coincidencia en los procesos que tú mencionas como los desarrollados en El Salvador por ser un culto desarrollado en zonas con abundante presencia africana lo que se puede apreciar fielmente con las fotografías de una estudiante de una profesional que se llama Xochitl Anaite Castro y él te comparte el enlace ahí para que tú sigas viéndose alguna coincidencia ¿querías contestar algo al respecto? Me parece sumamente interesante y qué bueno que estos escasos nos permiten identificar otros elementos para que sean comparados y analizados yo con mucho gusto voy a ver el enlace ojalá me puedan contactar después si ustedes les pueden dar mi contacto a esta persona para poder establecer a lo mejor un diálogo y hacer un análisis mucho más profundo de estas similitudes y diferencias que pueden existir gracias por compartirlo muchas gracias marielba y como tú sabes en guatemala hay una imagen fundamental en el epicentro de la religiosidad católica como es la imagen del cristo negro a raíz de eso Julio Menchú pregunta si allá existe o existió culto al señor de Esquipulas a este cristo negro en El Salvador bueno sí sí y no cómo es esto a ver si encontramos sobre todo en contextos indígenas el culto al cristo negro de Esquipulas aquí tienen ciertos variantes de hecho mi tesis de licenciatura es sobre el señor de Juayúa que es un cristo negro también que fue establecido el culto en el siglo XIX bueno sí hay y como digo están asociados a población indígena y son llanados cristos negros o señor de Esquipulas u otra variante en el caso de la población afro también tenemos otro culto muy importante que no lo dije porque todavía le estoy investigando pero puedo comentarles un poco que es el señor de los milagros que este surge con población mulata fundado por población mulata en el Callao Perú y que también llega al territorio salvadoreño el señor de los milagros sí está asociado directamente con las poblaciones afro entonces es interesante que podamos también establecer este tipo de análisis en estos cultos en el caso del señor de los milagros quizás conozco dos en El Salvador uno de ellos también está ubicado en San Alejo que es donde está Frank Artin Porres que esa es una tendencia muy interesante que yo lo he compartido con el doctor Carlos Navarrete que yo le decía que en El Salvador no todos los cristos negros responden a población indígena o mestiza porque aquí la tendencia es donde una colusión mulata o africana esclavizada tiene que haber en la iglesia un cristo negro y una imagen negra y esto lo podemos ver en Etafán donde tenemos un cristo negro el señor Diosúa con un Martín Corres o con la Santa Ifigenia en Ereguayquí tenemos a un cristo negro con un San Benito de Palermo en San Alejo también el señor de los milagros con Martín Corres es decir hay como una tendencia muy interesante que podemos ir estableciendo poco a poco pero el señor de los milagros todavía es algo que estoy investigando solo como para comentarles un poquito muchas gracias Marielba el colega Mauricio Díaz García nos pregunta si allá en El Salvador y principalmente en esta zona de presencia de origen africano se han hecho estudios de ADN para determinar el porcentaje de esa presencia en las poblaciones actuales no no lo hemos hecho todavía porque ese tipo de estudios es bien caro y la verdad es que hace un par de años con otro colega estábamos hablando con alguien de institución gubernamental que dijo que se podía hacer creo que en realidad quedó hasta ahí hubo un cambio de gobierno y pues ya no pasó más nosotros pensamos que esa es una de las tareas pendientes que nosotros como investigadores todavía tenemos y quizás de lo poco que hay en relación a un reconocimiento de ADN quizás han sido iniciativas personales las que se han llevado a cabo conozco muchas personas en este país que se han hecho el test de ADN lo han mandado a través de Estados Unidos lo han enviado y efectivamente han aparecido sus historiales de familias que llegaron durante el siglo finales del siglo XVIII por ejemplo o inicios del XIX y que están viviendo acá y que ya son los descendientes y que provienen de toda esta área subsahariana de lo que les hablaba al inicio pero todavía está pendiente y muy amable aquí nos hace una pregunta a Roberto Villatoro que también para Historia GT es bien importante él dice maravillosa presentación ¿de qué forma se puede tener acceso a tus investigaciones para poder más para poder aprender más de este importante tema? bueno muchas gracias las investigaciones afortunadamente todas están en línea ustedes pueden poner mi nombre Mariel Guerrera Reina UTEC afrodescendientes y les van a dar todos los trabajos que hemos realizado con la universidad en años anteriores pueden descargarlos en PDF y pueden leerlos y hay otras publicaciones que también están en línea solo ponen nuestros nombres en el caso Mariel Guerrera Reina afrodescendientes y les van a dar una serie de artículos que también he publicado yo igual se los puedo compartir a ustedes y ustedes se los pueden hacer llegar también si justamente eso te queríamos comentar porque en Historia GT también proporcionamos el material que nuestros colegas nos comparten de tal manera que en el portal nuestro puedan ellos buscarlo y tener acceso libre a tus investigaciones muchas gracias con gusto Anaite Galiote una colega investigadora también de la Universidad de San Carlos confirma que este famoso santo ángel que se mencionó antes obviamente no es afrodescendiente sino que era una santa ladina dice interesante muy bien vamos a buscar ustedes no sé si todavía a ver algunos de los colegas que tal vez ahorita me pueda apoyar si hay alguna pregunta directa en el Facebook por favor aquí está preguntando dice dice acá con una duda en El Salvador habrá algún pueblo con dos imágenes una por parte de la iglesia y otra por parte de alguna cofradía como pasa en San Juan Zacatepeque imagen negra entiendo o la misma imagen a eso se refiere podría ser diferente o sea lo que más o menos están preguntando acá es que a veces acá digamos hay una imagen que es la oficial de la iglesia pero de repente una cofradía a nivel privado tiene otra imagen y ahí hay cierta diferencia digamos en la forma del culto y todo eso sí las que yo mencionaba en San Benito de Palermo la fotografía donde venían las cinco las tres últimas son cultos familiares que responden también a Ereguayquín y que son cultos familiares que tienen similitudes creo que obviamente van a ser cerrados no públicos pero sí existen y luego la de Luzapa también decía yo que es un culto familiar aunque la iglesia no tiene ningún santo negro pero la familia sí la han tenido desde finales del siglo XIX entonces sí también compartimos esa misma forma de religiosidad y de fervor Muchas gracias María Elba cuando uno revisa por ejemplo las radiodifusoras de Guatemala algunas radios muy populares en ciertos horarios de mucha audiencia más o menos en el horario de las seis a las nueve de la noche varias radios de estas en Guatemala tienen programas dedicados a prácticas muy cercanas muy cercanas a estas conmovisiones de origen africano esto que tú mencionabas algo de las de las siete potencias y todo eso es muy fuerte esto en Guatemala y digamos hay toda una promoción para que la gente acuda a esos lugares a sanaciones y todo ello y eso nos demuestra la fuerza que en el presente tienen esas prácticas no sabemos si en El Salvador está pasando lo mismo si hay esa dinámica digamos muy pública pues tan pública no creo que a lo mucho que podemos llegar digamos es que de repente tú vas caminando y alguien te da un panfleto con información eso es como lo más público son secretos a voces los que se mantienen si hay un hay un culto sumamente importante y fuerte en relación a todas esas prácticas mágicas de hecho aunque no es el tenga pero si es religiosidad en el caso de la investigación que hicimos en Acario Canizales en Gizalco que es un santo patrono indígena y ladino a su vez este santo presenta mucha de estos elementos religiosos y creencias sobre todo me acuerdo que una de las santas veces que fuimos al santuario que es la tumba del santo encontrábamos muñequitos enterrados o muñecos con clavos que eso obviamente no va a ser nada indígena creo que si se logra evidenciar el fervor grande y la devoción que la gente sigue manteniendo en este tipo de prácticas es muy fuerte en el caso de Salvador muchas gracias Marielba Julio Menchú está interesado en las imágenes que mencionas que están afuera de la iglesia él pregunta si esas imágenes se quedaron resguardadas por las reformas liberales pues esa no tengo muy 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 clara la respuesta todavía esa te la debo sinceramente siendo honesta no la tengo muy clara yo pensaría que sí pero tendría que ver si sé que hubo toda una problemática pero no sé hasta ese punto no llegué a platicarlo con las familias lo voy a investigar y en la siguiente les doy esa respuesta muy bien ya no hay preguntas colegas solo están haciendo algunas afirmaciones la verdad es que este tema del mundo digamos de cosmovisión africana es sumamente interesante yo quería si nos puedes aclarar un poquito las diferencias esenciales entre estas dos cosmovisiones que tú presentas y que estás llegando a la conclusión que se pueden determinar en el oriente del salvador y en el occidente a partir de esas conmovisiones si bueno en el caso de los yoruba es interesante porque sabemos que los yoruba van a tener van a trasladar a américa este culto a los ancestros y ese culto a los ancestros es precisamente lo que estamos viendo aquí porque al final sanguinito es un ancestro de la población sanguinito fue una persona que trabajó en agricultura y que logró muchas cosas a partir de también esa divinidad de elevarlo a un panteón africano y a un panteón cristiano y lo que yo decía en el caso de sanguinito fue un culto popular que a mí me parece sumamente interesante lo voy a comparar con algo muy reciente en el salvador que es el culto a Monseñor Romero a San Oscar Anulfo Romero en la actualidad él ya era un santo antes de que la iglesia lo proclamara entonces pienso que a lo mejor pudo haber sido similar porque no los estoy comparando a ellos obviamente pero sí creo que el proceso pudo haber sido similar en el sentido que se va a fundar en una cofradía clandestina lo van a realizar en espacios públicos va a ser la comunidad negra y descendiente de africano la que le va a dar todo ese poder a la imagen para poder establecer más adelante un culto mucho más fuerte y una devoción mucho más fuerte que al final la iglesia tuvo que reconocerla cuando lo canonizan entonces ya lo elevan a altares las poblaciones antes y entonces este culto al ancestro lo vemos reflejado ahí cuando la gente identifica en la actualidad que es un orisha que es una de esas deidades del pasado que es la protectora que es la que le va a ir los caninos luego en el caso de lo Bantú pues es esta magia ritual que lo Bantú también traen y que lo vamos a ver expresado precisamente ahí yo había tenido otra presentación en realidad me hizo falta otra que también lo quería mencionar que no era esta no sé qué pasó pero en esa otra presentaba casos donde Cortés y Larraz decía de que estos rituales los hacían mulatos que estos rituales también dice otro analista son elementos Bantú que se trajeron de África y que a lo mejor con el tiempo fueron perdiendo toda esa carafernalia toda esa fuerza que tenían en el inicio pero que estos elementos todavía perviven en la actualidad estamos hablando de cosas muy importantes que creo que no hay que dejar de lado porque insisto todos crecimos bajo aquella idea de que o somos descendientes de europeos o somos descendientes de indígenas negando de alguna manera a esta gran tercera raíz que fue la africana y que es la africana reconocemos también la diferencia que existe entre las poblaciones afro del Atlántico y del Pacífico yo estoy hablando de las del Pacífico que es otra cosa importante que hay que decirla porque cuando la gente habla de poblaciones afrodescendientes en El Salvador insisto nos quieren ver como en el Atlántico y somos otro proceso somos migraciones diferentes digamos en diferentes momentos y traemos otra cosmovisión otras costumbres y otras formas de pensamiento y de vida entonces creo que hay que ponerle mucha atención a eso a lo mejor ahorita te la puedo responder de esa manera porque es como llevo avanzada la investigación la verdad es que esta investigación espero que se convierta en un libro para el siguiente año donde pueda compartirles ya de manera más clara y sencilla todas estas ideas que ahorita se están acumulando de lo que estoy evidenciando en territorio porque como antropóloga me toca hacer un poco de etnohistoria y al final eso es lo sumamente interesante de este proyecto todos los proyectos han sido más etnohistóricos y eso me permite tener una mejor visión creo yo para hacer este análisis muchas gracias acá los compañeros del colectivo nos recuerdan para compartirte que por acá ya estuvieron las colegas Diana Senior y Lorena Best trabajando temáticas también de pueblos originarios de África excelente queridas amigas hermanas también afrocentroamericanas las quiero un montón y reconozco un trabajo fuerte que tienen en su país la verdad es que no la tienen fácil pero al final nos toca como mujeres investigadoras y afrodescendientes ir roqueando el viento y hacer nuestro fuerte y que nos escuchen de nuestras voces que al final eso es lo importante también sí definitivamente acá dentro de nuestro público por ejemplo hay una estudiante de la carrera de historia que tiene cierre y que está haciendo ya sus proyectos de tesis y que está muy interesada en seguir los pasos de ustedes así que Marilyn Guevara que nos está escuchando sabe bien de qué estamos hablando de esta ha mostrado mucho interés así que se va a vincular pronto académicamente contigo muchas gracias excelente gracias a ustedes entonces agradecemos tu tiempo y toda esa esa forma tan bien que has tenido con nosotros el público manifestó su agrado por la exposición vamos a esperar que nos compartas cuando puedas algunos de sus artículos para ponerlos a la orden del público así que agradecemos también a la población acá siempre presente el público de historia GT y te pedimos entonces que te despidas del público Marielba muchas gracias muchas gracias a ustedes colectivo historia GT por la invitación la verdad es que me he sentido muy cómoda en casa conozco a varios y eso ha sido muy bueno también gracias a ustedes que estuvieron sumamente clientes de todo lo que les vine a contar qué bueno que les he dejado cuestionamientos porque de eso se trata al final de cuestionarnos muchas cosas qué bueno que ojalá algunas personas puedan seguir académicos y académicas puedan seguir estos pasos y bueno ya para finalizar quiero darle un saludo a mis compañeros de la red de estudios afro centroamericanos que sé que me están viendo que todos me dijeron con quienes tenemos proyectos sumamente importantes e interesantes que en su momento les vamos a compartir al colectivo gracias por su atención gracias porque me tuvieron con ciencia y gracias por la invitación de nuevo feliz noche a todos gracias feliz noche chau 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 chau